Vamos Lejos de mí Sin intentar conocerte A él no es ayer Cualquier día Para irte Es la decisión De decirte que la vida es corta Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí ¿Dónde vas a ser feliz? Saber reconocer Hay cosas buenas y otras malas Que tengo que perder Cualquier cosa y no quizás Vuelve a mí La de estar igual y no a descanse Vuelve a mí 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 Eso que decís Cada día en el juego Eso que decís Lo que escucho Aunque no quiero El amor por el indicar Que si vos en mi bandera es loca Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí No veo más 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 Vuelve a mí